El segundo tiempo, este equipo juega la pelota con calma en la mitad de su cancha, sacan ventaja en el partido. Mucha paridad entre estos dos equipos, quedan pocos minutos, ¿quién lo gana? Frenkie, muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡En control! Se notaba un mejor juego por parte de este equipo, ahora están mostrando una clara superioridad. Tiene dos ahora, pero es que nada parece ser suficiente para este coleccionista de golazos. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. La alegría en el banco después de este gol, esto da más tranquilidad al equipo.